La perfección es una de las metas que persigue cualquier atleta de élite y para Kathleen O'Hassie, gimnasta estadounidense no. Es diferente, O'Hassie ha deslumbrado a todo el planeta luego de que el pasado sábado completara una rutina espectacular con Música de Michael y movimientos inspirados en el rey del pop que le valió el 10 de calificación por parte De los jueces, la Ana G. Marena fue testigo del acto que protagonizó la joven de 21 años. Un minuto de show puro, impactando con sus piruetas y gráciles pasos de baile, sin perder la sonrisa un solo momento El video, donde se muestra la gran habilidad de la joven, fue publicado por el equipo de gimnasia de la Universidad de California, UCLA, el cual se viralizó de inmediato alcanzando más de 15 millones de reproducciones O'Hassie es la actual co-campeona de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados, NCA, en los ejercicios de piso y fue campeona por equipos en 2018 Antes de la UCLA, compitió en la élite del mundo de la gimnasia, llegando a ganar la American Cup y midiéndose con Simone Viles, hasta que una serie de lesiones en su espalda y hombro la obligaron a dedicarse a Las competencias de nivel universitario, con información